Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Nos pusimos en contacto con el señor Cabrera, me notició de lo que venía sucediendo, me dio un par de apellidos, lugares, yo me hice cargo el lunes a las 18.30 horas, me pusieron en función acá y bueno, no es mucho lo que te puedo contar porque hace muy poco tiempo que estamos, nos estamos poniendo a tono, conociendo la gente de la cooperadora, conociendo el personal. Ahora más tarde, después de esta nota, tengo una reunión con el intendente y bueno, de a poquito nos vamos a ir poniendo a tono para poder brindar un buen servicio. Sin dudas debes estar en conocimiento de los ilícitos que se vienen sucediendo, sobre todo en cuanto quizás lo que ustedes denominan delitos menores, robos, arrebatos, asaltos, bueno, a tal punto que es como si en poco tiempo nuestra ciudad, además de haber crecido mucho, nos encontramos con que empezó a ser una ciudad absolutamente insegura. Sí, ningún delito es menor. Todos los delitos hay que darle importancia. Hoy en día, como están las cosas, que en el sentido económico está todo muy caro, toda la gente trabaja, trata de dar su comodidad, de conseguir las cosas trabajando y que te entren y te rompen lo poco que uno consiguió con esfuerzo. Por supuesto, molesta y molesta mucho. Por ahí la gente se la agarra con nosotros que estamos en el medio, entre la víctima y entre fiscalía, que son los que toman las medidas privativas de la libertad. Nosotros lo que hacemos es el tema administrativo. Se trata de hacer lo mejor posible, no se trata de fallar en nada, cosa de que si el fiscal y el juez pueden dejarlo privado de la libertad, lo dejan privado de la libertad. El tema que hoy en día, el código... Hoy justo se cumplen dos años de la implementación del nuevo código procesal penal. Y en verdad, esto es siempre la pregunta, un poco vos lo estás respondiendo, ¿no? El llevar detenidos al presunto autor y muchas veces hasta identificado con nombre y apellido y que después a las 24 horas esté libre nuevamente sin que se hayan recuperado las cosas que se hubiera hurtado, por ejemplo. Sí, sí, sí. Eso ya no lo disponemos las otras, la libertad del aprendido. La dispone el fiscal en turno y el que entiende la causa. O sea, todo se consulta, todos los pasos a seguir se consultan y nos regimos por el código de procedimiento. Todo se hace por el código que está en... Y es muy nuevo, sería, se cumplieron dos años, pero todavía el cambio... Se van engrasando muchas cosas, se van acostumbrando al cambio, hay muchas cosas nuevas, hay muchas cosas que se están dando cuenta que no funciona como tiene que funcionar, entonces se le siguen implementando cambios para que todo vaya encajando y, bueno, vaya mejorando. Sabés que en un tiempo, bueno, llegó la GOE a Sunchales y es como que parecía que en algunos sectores, sobre todo periféricos de la ciudad, hubieran cesado de alguna manera algunos delitos. En tu caso, vas a estar acompañado por ellos también, hay algunas, no sé si decir normativas que vas a implementar, que ya tenés pensados, operativos. Sí, bueno, se va a implementar el operativo de saturación cada tanto, prácticamente, lo más seguido que se pueda, porque como acá están complicadas las cosas, Rafael, en todos lados está igual, y lo que tengo pensado es presentarle una nota al señor intendente para formar nuestro grupo de infantería, GOE, como lo quieran llamarlo, que quede asentado y que dependa de mí y que trabaje todos los días aquí en la ciudad. Y en cuanto a la cantidad de oficiales o suboficiales, bueno, policías que te acompañan, ¿es suficiente para la ciudad? No es poco, pero tampoco es suficiente, se podría estar mejor. El tema es que como falta personal acá, falta en todos lados, entonces vamos a tratar de sacarle el más jugo que se pueda al personal que tenemos acá y poder cumplir y cumplir con la sociedad. Y de acuerdo a lo poco que viste, ¿crees que se cuenta con los medios, digo, en cuanto a móviles, en cuanto a la infraestructura, lo que ustedes necesitan para moverse, ¿Sunchales tiene todo eso? Y estamos, con lo que es respecto a logística de móviles, estamos medio escasos. Vamos a tratar de poco tiempo ponerlo en condiciones y que, como yo le dije recién al muchacho que me estaba haciendo una entrevista de la radio, que me comentaba el tema de la patrulla que se le rompió la luneta. Yo creo que si el móvil es dañado es porque se utiliza y se utiliza para trabajar. O sea, si el móvil está brillante, reluciente y una raya es porque está todo el día parado. Entonces, yo le voy a inculcar a los chicos que cuiden, porque todo cuesta, que se cuide, pero que no se deje de trabajar. Muy bien. Y ustedes acuden inmediatamente cuando llama a alguien porque entraron en su domicilio, se toman huellas, ¿cómo se proceden esos casos? Sí, se llama, se toman fotografías, se ve si hay alguna huella, si hay alguna huella se llama perito criminalístico para que lo levante. Se trata de entrevistar a la víctima, de qué horario salió, qué horario volvió. Bueno, por la modalidad del hecho, se trata de ver quiénes son las personas que tienen esa modalidad como para tener algo. Se trata de entrevistarse con los vecinos, que eso es lo que pido, compromiso de parte de la sociedad, que no tenga miedo, que si no quiere brindarle información al personal, ya sea porque no tiene confianza en el personal, quiere acercarse a la comisaría a hablar conmigo en privado, yo los voy a atender de la mejor manera, pero necesitamos compromiso. Necesitamos un compromiso de la gente que nos diga que no tenga miedo a la represaria que en ningún momento va a salir información de acá adentro hacia el presunto imputado o autor del hecho. Bueno, Mariano, y estos días, horas diría, más que días, tuvieron que actuar en algunos ilícitos que se hayan llevado a cabo en la ciudad? Bueno, los ilícitos que estuvieron hasta el momento fue un hurto, un robo de una motocicleta, después un accidente de tránsito y un delitro de distancia privada. Bueno, te deseo lo mejor, nosotros estamos a disposición para ayudar, para acompañar, y yo creo que la gente de Sunchales está ávida de que nos sintamos cuidados, protegidos, así que creo que todos tenemos que renovar el compromiso hacia ustedes también. Bueno, muchísimas gracias, espero que nos vaya bien, tanto a mí como a Cristian, estamos a disposición de ustedes, de la gente, vamos a tratar de estar lo mejor, el más tiempo posible, ambos tenemos familia detrás nuestro, pero vamos a tratar de, si no uno, el otro, estar siempre, y en lo posible estar los dos para poder hacer, cumplir mejor la función. Grupo Meridiano, te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.